Hoy, en Park News, repasaremos las novedades que el grupo Zedar Fair va a inaugurar para el año 2018. ¡Empezamos! Canada's Wonderland inaugurará dos nuevas atracciones, una para los amantes de la adrenalina y otra para las familias. Además, se hará una expansión del área infantil en el parque acuático Splashworks. Carowinds apuesta por el público infantil, haciendo una expansión del área Camp Snoopy, en donde se inaugurarán cinco nuevas atracciones. Valley Fair abrirá una Loop Coaster que alcanzará más de 20 metros de altura. Además, el grupo Zedar apuesta por las montañas rusas híbridas, inaugurando dos. La primera en King's Dominion, llamada Twisted Timbers, la cual superará el kilómetro de longitud, tendrá 20 momentos de airtime y dos inversiones. Y la segunda en Zedar Point, llamada Steel Vengeance, que se caracterizará por ofrecer cuatro inversiones en un largo recorrido en el que encontraremos un airtime de 30 segundos, el más largo del mundo. En California's Great America se introduce una gran novedad, Rail Blazer, un impresionante Single Rail Coaster caracterizada por ser de las primeras del mundo y por ofrecer en su recorrido tres inversiones, caídas a 90 grados y subidas a más de 30 metros de altura. Por último, Knott's Berry Farm abrirá Hang Time, una impresionante Dive Coaster que ofrecerá la caída más empinada de todo California. Además, ofrecerá cinco grandes inversiones. Gracias por acompañarnos. Dale a like y suscríbete a JJ Parques porque... ¡Diversión lleva Jota!